Un grupo comando dio un certero atraco en la Ruta 22 en esta agencia Renault, entre Allen y Guerrico. Ocurrió anoche. Eran cinco sujetos que llegaron en un Volkswagen Bora fuertemente armados y con una picana. Sorprendieron a cuatro personas que estaban en este lugar a punto de cenar. Las maniataron y por más de una hora y media trabajaron rompiendo una caja fuerte de la que finalmente se llevaron 150.000 pesos. Además, los delincuentes se alzaron con una Volkswagen Amarok cargada de repuestos costosísimos. Los rehenes estaban maniatados tirados contra el piso y con sus manos atadas con alambre. Fueron constantemente amenazados con las armas y con la picana que tenían los delincuentes. Según los datos que fueron surgiendo, los cinco sujetos que cometieron el golpe comando estaban con la cara cubierta y ninguno pudo ser reconocido. Únicamente vieron el auto en el que se movilizaban, que era un Volkswagen Bora de color negro del que ya tendrían algunos datos. El hecho se produjo justo cuando los empleados de este lugar y algunos camioneros estaban a punto de cenar y misteriosamente los delincuentes, mientras cometían el atraco, se comieron el asado que preparaban los empleados. Ahora la policía investiga el hecho. Estiman que los sujetos que cometieron este asalto no serían de la región. Por suerte, las cuatro personas que fueron tomadas de rehén están en buen estado de salud. La policía trabaja para dar con la camioneta que se robaron, con los repuestos y también con el vehículo que usaron los asaltantes. El hecho conmozionó a la zona de Chacras de Guerrico que a pesar del intenso movimiento, los delincuentes pudieron irse sin ser vistos. ¡Suscríbete al canal!